Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya estamos aquí como todos los lunes de regreso en Respira para empezar la semana con el pie derecho y ahora traigo, no traigo mis cartas porque vengo directo de tocar en Teotihuacán ahorita les vamos a poner el corto, estuvo impresionante, estoy aquí con mi hermano del alma, mi parna musical, sanador, mágico se llama Luis Cardoso, Luis es un súper súper músico, ahora nos agarraron sin instrumentos acústicos pero lo voy a invitar otra siguiente vez, es un músico maravilloso, él toca también con Camila, con Sin Bandera y pues desde hace ya cuatro años, ¿verdad hermanito? Estamos tocando en ceremonias, música medicina, música de sanación y realmente estoy súper feliz que nos acompañe el día de hoy para todos los que nos escuchan por primera vez, recuerden que este programa se llama Respira yo soy Paola Beléndez y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Respira Paola Beléndez y también escucharnos en vivo en Radio13.com.mx entonces pues vamos a empezar como siempre empezamos, respirando entonces les voy a pedir que bajen, descrucen sus piernas si las tienen cruzadas cierren sus ojos un momentito, acuérdense dos minutitos el lunes para empezar con la energía hasta arriba, cierra tus ojos, trata de sentarte lo más derecho que puedas inhala profundo, visualiza un sol dorado arriba de tu cabeza inhala y trae esa luz del sol que representa la luz, la energía espiritual la energía del sol, el contacto con tu alma o esa energía que anima tu cuerpo y deja que vaya bajando como líquido dorado por toda tu columna vertebral hasta llegar a la base de tu columna exhala y manda raíces hacia el centro de la tierra abraza el corazón de fuego de la tierra inhala y trae esa energía ahora hacia arriba por tus raíces y mandala hasta tu coronilla sintiendo que sale como una llamita de fuego y con tu inhalación traemos cielo y tierra al centro del pecho otra vez y de ahí desde el centro del pecho vamos a expandir y exhalar y respiras tres veces a través de tu corazón agradeciendo en plena aceptación lo que hay lo que es si no puedes entender todavía la bendición que hay detrás de lo que estás viviendo y te está costando trabajo pide poder comprender cuál es la bendición que está detrás de ese reto y poco a poquito vas abriendo tus ojos y regresamos entonces pues hoy aprovechando que está aquí Luis espero que se haya entendido súper bien respirando aprovechando aquí que está mi hermano Luis queremos hablar queremos hablar de un tema súper súper importante que es la importancia de la música en los procesos de sanación y de despertar que nos puedes decir tú un músico que viene pues de otro lugar yo cuando te conocí te acuerdas hace cinco años que venías hasta era mi amigo un súper músico eminencia pero venía de de dónde venías porque no nos cuentas tú de dónde venías y cómo llegaste hasta acá pues bueno realmente yo empecé a tocar música desde muy chiquito desde muy temprana edad a los siete años y eso fue para mí una gran bendición sin darme cuenta después de mucho tiempo porque es es algo es algo es una gran oportunidad saber qué es lo que quieres desde chiquito entonces a partir de ahí empecé con los estudios musicales empecé con la música clásica como violinista y de cualquier forma siento que a veces uno como músico de pronto se va metiendo mucho como en esta parte de la música como una ciencia como una como una como 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 un arte más más como ciencia que como arte y de pronto a través de los años como que uno va aprendiendo a tocar como sin sin corazón solamente leyendo de conservatorio ¿no? así todo súper como leyendo y y de pronto como que te vas olvidando del verdadero propósito de la de la música y entonces hasta que de pronto pues fue a través de un amigo que se llama Enrique que conocía a Paola y a y a Jimmy y fue fue una una verdadera bendición yo al principio no entendía nada no entendía qué estaba haciendo ahí porque eran meditaciones se asustaba tantito acepta que sí te asustabas pues no sé qué hacen estos locos acá sí pues más bien así como ahora qué 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 estará pasando por aquí ¿no? entonces hasta que de pronto pues me fui metiendo me fui metiendo me fui metiendo y me me encontré con la con la con la verdad ¿no? este empecé a entender que habían muchas cosas que tenía que sanar y que esas cosas que tenía que sanar eran las que estaban bloqueando mi verdadero sentir por la música entonces es y algo que me ayudó muchísimo fue que en todos en todo este proceso grande de sanación todo este este proceso que que llevé desde desde hace ya casi dos años dos años y medio la música siempre siempre es una parte muy muy importante de una meditación de una ceremonia claro hay meditaciones en silencio pero también hay meditaciones guiadas con música que que te ayudan mucho como a llevar ese ese camino ¿no? entonces para mí fue también como mi como que por ahí me llamó la atención entonces fue fue como la la parte donde donde dije ok me interesa esto vamos a vamos a seguir meditando obviamente pues al principio la mente este siempre la mente entra ¿no? ahí con mucho juicio con mucho prejuicio hasta que de pronto llega un momento en el que te dejas llevar por la música y te das cuenta que la música ya había trabajado desde antes desde que tenía siete años pero no por por procesos por barreras mentales exacto por barreras mentales no me no me abría por completo entonces en el momento en el que me empecé a abrir por completo y empecé también porque yo me acuerdo que llegué como en un estado muy vulnerable entonces fue cuando cuando todo este amor me recibió con los con los con los brazos abiertos y y empecé a sanar y conforme iba sanando podía ver incluso hasta mi violín de una forma con otros ojos de una forma muy diferente entonces podía sentir la música con un poco de más este equilibrio no emocional con más sentimiento con más emoción que era lo que me hacía falta no entonces creo que sí es muy importante la música en estos procesos de sanación de meditación de 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 en cualquier ahora sí que en cualquier ceremonia en cualquier en cualquier lugar donde se practique es esto estos procesos de ir hacia adentro y quiero aquí contarle a nuestro público que nos escucha como la parte científica también detrás de qué sucede con la música a ver tenemos que entender que desde que nosotros llegamos a la tierra como humanos quién sabe de dónde porque hay muchas teorías cada quien tendrá su teoría nosotros empezamos a hacer música con las piedras no con las manos con o sea está este incluso en la biblia dice y el verbo era todo y el verbo era Dios y el y de de la palabra del sonido porque no se habla de una palabra como tal no antes nuestros antepasados podían hablar uba guidi go go gu gu o sea era sonido lo que lo que estamos queriendo transmitir es el sonido si escuchamos a los animales cómo se comunican es como uuuh 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 cada o sea cada raza cada especie tiene su propia vibración y todo en el universo la tiene ¿no? es hermoso cuando empiezas a escuchar y te das cuenta que si te vuelves realmente sutil y agudo en tu en tu oído puedes escuchar incluso el canto de las estrellas ¿no? el canto del espacio el canto todo emite una vibración tan hermosa tan especial que nosotros como hechos a imagen y semejanza del creador pues estamos emitiendo una vibración también ¿no? es tan poderoso el sonido que sale de nosotros como lo es de cualquier especie y lo hermoso es que nosotros como seres humanos que tenemos como todo este poder del universo dentro de nosotros podemos recrear el sonido de pues casi de todo lo que existe a nuestro alrededor no somos como las guacamayas que bueno justo dije la que si remeda pero no somos como los delfines o los chimpancés que tienen como un sonido nosotros tenemos la capacidad dentro de nosotros de emanar toda esta o sea todo este rango de sonidos que nos conectan cada uno con algo distinto ¿no? en la vida entonces esa emanación de mi ahorita vamos a hacer ciertos ejercicios esa emanación incluso mi voz ¿no? de donde sale como la proyecto habla de algo que yo estoy lanzando al universo es como una energía que no se queda solo en mi por eso es tan importante que decimos o en que tono lo decimos que es el mensaje es como la vibración que sale y ¿se acuerdan que la la semana pasada les puse una tablita de las emociones y las vibraciones pues adivinen que cada nota también tiene una vibración cada nota también tiene un efecto la frecuencia en la que están entonados afinados los instrumentos tiene un super efecto también les voy a hablar de este tema ahorita regresando del corte pero ¿cierto? entonces lo que queremos entender realmente de la música es que si todo es energía y todo está vibrando la música es como este lenguaje que traspasa barreras porque al salir de donde viene y entrar contigo afecta como instantáneamente afecta ese campo de energía que está o sea del emisor y del receptor o sea se afectan el uno al otro pero vamos a seguir hablando de esto después del corte yo soy Paola Beléndez Luis Cardoso y estamos en Respira en radio13.com .mx que la celebración la bruja mayor tenemos un plan la voz del sensei como van te vienen de ceremonia estamos aquí en live todavía en el programa niña ya se pero vienen de ceremonia ah si estuvimos en Teotihuacan en Teotihuacan ahorita les están poniendo si ahorita están poniendo no pero alguien puede bajar por el tambor y la zona J porque con eso si podemos cantar andale si y la flora un café agua ya le pagamos por adelantarlo usen su voz para pedir lo que quieren super acá en Facebook están subiendo los videos de lo que acaba de pasar ayer siempre agradeciendo muchísimo a mi hermanazo Andrés Portillo que anda por ahí todavía en su viaje de poder Andrés también creador de este que se trajo Daybreaker a México es un ser increíble y lleva 17 años imagínense dando un retiro en Teotihuacan que se llaman viajes de poder y estos viajes de poder culminan ya este fin de semana después de 17 años nos invitó a dar un concierto en la gruta de esta ciudad de la noche de la noche y de la noche y de la noche que se va a hacer y de la noche y de la noche es un placer verdad que love mucho mucho la noche fue la última máxima celebración el día el día fue la noche fui en enero me acuerdo a la gruta un lugar delicioso Se come riquísimo Pero me conocí en enero con mi familia Y cuando entré Y ayer fue el día Y ayer fue el día Así es de mágico Yo me acuerdo que una vez Escuché a Mirabá y se iba también en Río Secreto En la Riviera Maya Y dije yo muero de ganas de tocar Entonces pues Ahí les voy a dejar los videos Pero de verdad de los que no han ido Les súper recomiendo este lugar Teotihuacán, yo no iba hace muchísimo Muchísimo, muchísimo Lo tienen, qué tal lo bien cuidado Lo tienen hermoso Las pirámides hoy que nos tocó verlas en la mañana Preciosa Una belleza, toda la energía Oye y cuéntanos que a ti te tocó entrar Adentro de la Ah bueno, después del En el siguiente corte nos habla de que le tocó entrar Tierra adentro, abajo de la pirámide Del sol ayer Uno Y ya estamos de regreso Para los que nos están escuchando en vivo Yo soy Paola Beléndez Y estoy aquí con mi hermanazo Andrés Andrés hijo Luis Cardoso Y estamos hablando del poder sanador De la música En nuestros procesos de despertar de conciencia Entonces estábamos hablando Que cada sonido Que sale de nuestro ser Afecta ¿Cierto? Todo Todo Y cómo es que afecta Cómo nos podrías tú desde la perspectiva del músico Como Enseña Ah, paréntesis antes de que Luis conteste Yo quiero decir esto que es súper importante Antes los instrumentos Y eso es un viaje Los instrumentos antes estaban todos afinados en 432 hertz ¿Tú sabías de eso Luis? Sí Estaban afinados en 432 hertz Cuando un instrumento está afinado en 432 Abre toda la escala de armónicos ¿Cierto? Ajá ¿Y qué son los armónicos? ¿Nos puedes contar un poquito de qué son los armónicos? Pues Lo voy a simplificar como esto Cuando tú tocas o cantas una nota musical No nada más estás cantando esa nota musical Sino que Aparte de esa nota Hay una nota que se escucha más arriba Y hay otra que se escucha más arriba Y más arriba Y más arriba Por ejemplo Si yo estoy cantando Realmente Estás cantando esa nota Pero muy, muy, muy así Si de pronto Muy sutilmente Se está escuchando Lo que sería Lo que le diríamos la octava Que es Ese es el armónico Cuando yo estoy cantando Se está escuchando Muy abajito aún Y también Al mismo tiempo Se está escuchando Una nota más arriba Que está haciendo ¿No? O sea La misma La misma La misma nota Pero más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Lo que Lo que podría Se podría decir Que los perros Tienen la capacidad De escuchar los armónicos De una nota Por eso Ellos pueden percibir Frecuencias Que están Súper Súper lejanas ¿No? Entonces Es algo muy interesante Los delfines también Tienen muy desarrollado El 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 oído ¿No? Este Hay muchos animales Que tienen Este Esta Que ellos pueden Percibir los armónicos Realmente ¿No? Esas notas musicales Que nosotros Nosotros ya no estamos Escuchando ¿No? Entonces Oye pero cuéntanos Porque es una técnica De sanación ancestral Los monjes tibetanos Y muchos cantos Este Sagrados Usan los armónicos ¿No? Sí Sí O sea ¿Cuál es el poder sanador Del armónico tal cual? Realmente Los armónicos Digo Para mí Que lo he como Lo he Llegado a percibir Los armónicos Son esas notas musicales Que realmente Llegan como Muy Pero muy Profundo Y tocan como El alma ¿No? Entonces A través de esos armónicos Tú puedes mover Ciertas vibraciones Que hay Adentro de tu cuerpo Porque la primera nota Que llega Que yo puedo cantar Un la ¿No? Llega a tu cuerpo Pero los armónicos Son los responsables De llegar Más Aún más A ver Echate uno Pues igual He estado practicando Como este Como esta Esta técnica Que todavía No me sale Pero es Que puedes llegar A escuchar Como los armónicos Que sea algo así Como un Esas pequeñas Las notitas Que se escuchan Muy arriba Esos son los armónicos ¿No? O sea Para nada más Como para Y se siente impresionante ¿No? Eric ¿Qué sentiste por allá? Y es Se siente así ¿No? Como que No retumba Y lo que pasa Es que cada nota Y cada O sea Cada nota Y cada frecuencia Tiene una resonancia En nuestro cuerpo físico ¿Cierto? Exactamente O sea El do Re Mi Fa Sol La Si Tiene una equivalencia Con cada uno De nuestros chakras Y cuando la nota Está bien colocada Y abre los armónicos Entonces tiene la capacidad De volvernos a reajustar ¿No? Es como reequilibrar Energéticamente Los cuencos Por ejemplo Claro Los cuencos de cuarzo Este Nos activan armónicos El tamborcito Que traemos acá Nos activa armónicos El asunto Es que cuando cambiaron El 432 Y este fue Hitler O alguien de su gobierno Que no ¿Cómo le hacemos Para dormir a la gente Tantito? Un poquito más Para que no encuentren Su centro Ese equilibrio Cambiaron la afinación De todos los instrumentos De 432 A 440 Que es la música comercial Que escuchamos hoy en día Está toda afinada En 440 Hay muchas teorías Este La principal Es la que Nos estás Nos estás contando Realmente El 432 La frecuencia 432 Antes se utilizaba mucho En la música Barroca En la música clásica En la época romántica Este También Pero Realmente Esto Esto Realmente Se afinaba En los instrumentos Musicales Porque antes Tenían otro tipo De Estructura Un violín Era un poquito Más grande Por centímetros Entonces Todas estas notas Se tenían que afinar En 432 Obviamente No existe La tecnología Que hay ahora Pero Pero Si Si es muy cierto Que realmente En esa frecuencia En 432 Cuando tú afinas Tu instrumento musical En 432 Si puedes sentir Un poco de más Armónicos Incluso O sea Incluso Si se meten a YouTube Y buscan 432 hertz Y es Solfejos Busquen Frecuencias Sanadoras Solfejo Y son las 7 notas Afinadas En cierta manera Que abren todos los armónicos Y nos permiten regresar Al equilibrio De todos nuestros cuerpos Tanto mental Como físico Emocional Mental Y es súper Super poderoso Usar la música Incluso te puedes llegar A marear O sea Si de pronto Escuchas Y estás en una meditación No lo escuchan En el coche Si te puedes llegar Como incluso Si entras un poco Más profundo Ahora bien La música Que está ahorita En 440 Este Que si También está Esta teoría De que Hitler Las teorías de conspiración Las teorías de conspiración Como son buenas Son una cosa maravillosa Pero También son válidas De cualquier forma Es Imagínelo Como una liga De pronto La liga está normal Y en 440 En 432 Y en 440 La estiran Y entonces Se siente Como todo excitado Se siente como todo Pero esto Si creo que es cierto Luis Porque dicen que En 440 Lo que pasa Es que te saca Un poquito De tu centro Porque el 432 Es el solfejo O sea El 432 Es el centro Y el 440 Te saca un poquito Y te genera Un poquito De ansiedad Que es como Lo que al final El sistema quiere Es que estemos Un poco como Restless Como para ahora Que hago Para ahora Como me muevo O sea El sistema Nunca se alimenta De la paz Y la tranquilidad De todos los ciudadanos Si no Lo que quieren Lo que quieren Así Miedo Ansiedad Estrés Venga 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 Vamos 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 Entonces creo Que eso Si se logra Percibir Si se logra Percibir Con la música De 440 Este En 7000 hertz Oye Pero cuéntanos Cuál es la diferencia Entre la música Normal y la música De sanación O la música Medicina Pues ¿Cuál es la diferencia? Como lo Es como muy delgada La línea Fíjate que también Me estaba haciendo Esa pregunta Y si Porque ahorita Veníamos en el coche Escuchando Camila ¿Verdad? Y Juan Carlos y yo De verdad Les súper recomiendo El disco Hay dos rolas ¿No? La de hacia adentro Y sobreviviendo Y veníamos llorando Una hora Así Medicina ¿No? Y es pop O sea ¿Cuál es la...? Creo que Justo también Me estaba haciendo Esa pregunta Y creo que ahora La conclusión A la que he llegado Es Realmente Es la intención El poder De la música El poder De la palabra Creo que también Me gustaría hacer Como un llamado A los músicos A la gente Que podamos hacer Un poquito de más Música De conciencia Porque Si depende Eres lo que escuchas O sea Así como eres Lo que comes Eres lo que Eres lo que escuchas ¿No? Si tú de pronto Estás escuchando Pura música Que esté hablando De que Estoy triste Estoy enojado Me dejaste Me engañaste O metal O cosas muy fuertes También De pronto Eso es lo que Lo que se alimenta ¿No? Hay que acordarnos Que nosotros También somos agua ¿No? Y también Esas vibraciones Nos afectan Entonces el poder De la palabra También tiene mucho Que ver aquí Juega mucho Y es algo Que yo me preguntaba Porque yo cuando Empecé a escuchar Mantras Decía Pero por qué Lo repiten Tanto ¿No? O sea Cuál es Cuál es el objetivo De repetir Tantas veces Que aburrida canción Una frase A Juan Carlos Le choca Entonces de pronto Decía Pero por qué Por qué Por qué Por qué Y llegué A esta conclusión Los mantras Se repiten Tanto Porque a veces Nosotros llegamos Tan mentales Que si no lo entendemos A la Si no lo entendemos A la primera Lo vamos a entender A la quinta Y entonces Ahí es cuando Se abre el corazón Y cuando Te llega el mensaje Entonces si tú Repites algo Muchas veces Una pequeña frase Como te amo Te amo Gracias Gracias Te amo Te amo Va a llegar un momento En el que vas a conectar Con la Verdadera intención De la De Del mensaje Y aparte los mensajes Y los sonidos Y las palabras Y los significados Van tomando cada vez Más fuerza Conforme Colectivamente Lo vamos repitiendo Conforme lo vas repitiendo Y lo escuchas Los mantras vienen Ancestrales Así Desde atrás Desde atrás Cuando te conectas Híjole Imagínate que Tres billones de personas Han cantado Adúrename 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 Y otras Hasta que conectas Hasta que conectas Sí O sea Y es así ¿No? O sea Porque Muchos lo han experimentado Cuando llegas a una meditación Llegas Piensas Ay Tengo que hacer esta llamada Tengo Y entonces No estás tan concentrado Entonces Por eso El repetir Mantras 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 Hasta que De pronto Pum Se abre el corazón Y entra el mensaje A veces Hay esta analogía Que dicen que Que la mente es como un changuito ¿No? Y es Se dice monkey mind Entonces la mente Todo el tiempo Entonces Entonces quieres llegar Empiezas a meditar ¿No? Y quieres llegar Y dices Uff Vengo a buscar la paz Y empieza tu mente Y dices No Ya mejor me hubiera ido A echar una chela O sea Esto está muy rudo No quiero escuchar Una hora Y entonces Le echas un mantra Es como echarle una ayudadita Y hay esta metáfora Que es como El mantra es como Si le pusieras Al changuito Lo amarras en un palo Y le pones como una banana Que gira y gira y gira Entonces nada más Está ocupado Persiguiendo ese platanito Y entonces Ya te deja hacer lo que tienes que hacer En lugar de tenerlo acá Entonces es como Darle algo a la mente Porque la mente Está muy acostumbrada a pensar No la puedes parar De cien a cero De pronto Es un proceso muy paulatino Llegar a esos Como espacios de silencio Entonces darle un mantra Es como Tú repite esto Porque la mente No es todo lo que tú eres Entonces Puedes conectar con otros cuerpos Mientras la mente Está ocupada En lugar de estar pensando Que se te va a quemar los frijoles ¿No? Ajá O cualquier otra cosa Sí, sí Cualquier pensamiento ahí Que esté ahí Cualquier cosita ¿No? Entonces el mantra sirve Que de pronto ya Como que ya te cansaste de pensar Y entonces ahora sí Le pones atención A lo que están diciendo ¿Qué es lo que usan En mindfulness? Por ejemplo Usan un ancla Una palabra clave Ahorita vamos a seguir Hablando de esto Regresando al corte Y les vamos a hacer Un mini concierto Aquí con lo que encontramos De la cajuela Un tamborcito Una flauta Y a todos los que están Escuchándonos en live Aquí seguimos A los demás Ahorita regresamos Yo soy Paula Beléndez Y esto es Respira ¿Qué tenemos aquí? Te voy a la flauta Te voy a la flauta ¿Quieres la flauta? Párate Yo el tambor Y cantamos Pero ahorita regresando al corte Ahorita hay que seguirles contando A los amigos ¿Cómo estuvo ese...? ¿Cómo nos fue allá? No, no trae No trajo No trajo el palito ¿Verdad, joe? No importa Le doy con la mano Oye Luis Cuéntanos Que entraste Abajo de la pirámide De el... Abajo del sol Me tocó O sea, nunca había... Magia, ¿no? Y llegaste y dijiste Yo quiero Please un día Sí, o sea, yo sabía que había mucha gente que entraba, que podía entrar, podía tener acceso al centro de la pirámide, abajo, ¿no? Pero dije, bueno, pues algún día, ¿no? Y ayer fue el día, se dio, o sea, fue así como... Ah, va a haber un grupo pequeño que va a entrar y yo... Ah, yo quiero, ¿no? Entonces, ¿no? Después fui como también el invitado ahí, ¿no? Y fue algo muy mágico porque justo... Justo... Sí sentí como un... Ese respeto, ¿no? De que... ¿Qué se siente entrar? Es un portal, ¿no? O sea, es un portal, es algo muy... De mucho respeto, hay que pedir permiso, hay que... Y fue algo muy mágico porque me di cuenta que estaba en el momento perfecto cuando llegamos al centro de la pirámide adentro y vi la hora y eran las doce Y te convertiste en calabaza Las doce, dije... Tenía que estar aquí en ese día, a esta hora, hicimos una pequeña meditación, este... También de agradecimiento, una cosa bellísima, la vibración se siente muy diferente Es una energía muy sutil, pero que te llena todo el cuerpo Oye, cuéntanos qué es un portal, porque no sé si aquí toda la... La banda, Radio 13, sabe que es un portal, ya usando esas palabrotas, Luis Perdón Censura en eso No, está increíble, cuéntanos qué es un portal Pero realmente... O lo cuento yo Cuéntalo, cuéntalo tú, tú lo... A ver, les voy a contar qué es un portal Un portal y... Es como una entrada, ¿no? Entendemos la palabra portal como una entrada Entonces entendemos que esta dimensión en la que vivimos no es la única dimensión que existe, lógicamente O sea, nosotros podemos percibir tanto auditivamente como con nuestros cinco sentidos, podemos percibir solo un 5% de la realidad El otro 95%, así como no escuchamos el whistle de los perros, no podemos ver miles de cosas Sin embargo, sí podemos percibir, ¿verdad? Sí puedo percibir si estás enojado, sí puedo percibir si nos conectamos con algo más Entonces un portal es como una apertura energética en el que se abre otra dimensión adentro de esta dimensión O sea, puedes conectar, por ejemplo, con la tierra O puedes conectar con la dimensión en la que vivían los aztecas O puedes conectar con la dimensión que habitan los ángeles, etcétera, etcétera Después, si quieren, luego hacemos otro programa de portales Ya estamos aquí de regreso, Luis Cardoso, Paola Beléndez en Respira Aquí estamos con todo el equipo galáctico Y vamos a hacer Y vamos a hacer un poquito de magia Vamos a hacer un poquito de locura aquí con lo que encontramos Porque no crean que lo que yo digo, yo hago No ando de dientes para afuera Les dije que podíamos hacer música con piedras Con las manos Porque todos nuestros instrumentos son electroacústicos Entonces hoy no hay instrumentos, ¿verdad? Pero venimos de teotihuacanos Nos vamos a conectar con nuestros ancestros Antes de que existiera el violín electroacústico ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar Cierren sus ojos, váyanse por ahí a volar Vamos a usar un poquito de estos cantos armónicos Esta música medicina La música medicina La música medicina Gracias por ver el video 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 Inhala ¡Ahhh 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 Ahhh ¡Ahhh 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 o sea, ahí está contenida mira, quieren jugar al OM vamos a jugar al OM, para que lo sientan así, quítense el juicio de todo OM, no hagan de cuenta que es la primera vez que juegan OM entonces cierren los ojos y ahora vamos a sentir el OM 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 Uno más OM 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 OM